Es importante el que no se presenten más decesos, fallecimientos. Vamos a informar sobre los hechos y lo vamos a hacer de manera constante de esta conferencia a otra que se va a llevar a cabo a las seis de la tarde con ustedes en este mismo lugar, mañana a la misma hora, a las siete, luego otra información a las seis de la tarde, el lunes, otra información temprano para que todos conozcamos la verdad, que se den a conocer los hechos como fueron, que no se oculte absolutamente nada y que actuemos con responsabilidad, como siempre. Hemos contado desde los primeros momentos de esta tragedia con el apoyo del gobierno de Hidalgo, del gobernador Omar Fayad, lo mismo de las autoridades municipales, el presidente municipal y otros servidores públicos del municipio y del estado. Por eso les propongo que escuchemos primero al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, luego que intervenga Octavio Romero, director de Pemex, posteriormente el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, y concluya esta información a los mexicanos, esta primera versión, esta primera información, el procurador Alejandro Gertz Manero. Terminando estas exposiciones, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Ese es el procedimiento que les proponemos. De modo que le damos la palabra al gobernador Omar Fayad. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del gabinete, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Estamos aquí, como lo dijo el presidente López Obrador, para dar cuenta a ustedes de los trágicos, trágicos hechos que se suscitaron el día de ayer en mi estado, en el estado de Hidalgo, en el municipio de Tlahuelilpan, en donde desgraciadamente muchas personas han perdido la vida, muchas otras se encuentran en este preciso momento debatiendo entre la vida y la muerte. Y queremos hacer un recuento puntual de los hechos, de lo ocurrido desde el día de ayer y hasta esta madrugada en el estado de Hidalgo, para que por su conducto las y los mexicanos puedan enterarse oportuna y verazmente de todo lo que ha sucedido en el estado de Hidalgo. Alrededor de las 16.50 horas el personal de Pemex anuncia a las autoridades federales competentes, a la Secretaría de la Defensa, de una perforación ilegal, de un ducto de Pemex, a lo cual nuestras Fuerzas Armadas acuden inmediatamente y después de las 17 horas se posicionan en el lugar para atender el llamado de Pemex a la contingencia de encontrarse una perforación de un ducto de Pemex, de un ducto muy importante, el ducto que va de Tuxpan a Tula, y por ende nuestras autoridades intentan persuadir ahí mismo a la ciudadanía que estaba congregada, que ya era mucha, de que se retirara del lugar intentando acordonar el lugar para poder proceder a la atención de la misma. Por la presión del ducto, este empieza a soltar hidrocarburo en grandes proporciones y se acerca un gran contingente de ciudadanos, se habla de cientos de ciudadanos. Las Fuerzas Armadas trataron de impedir y de persuadir que se retiraran del lugar porque corrían peligro, sin embargo, la gran mayoría no escuchó este llamado. Y después de un tiempo se nos anuncia aproximadamente a las 18.50 horas que había habido una explosión y que esta toma clandestina al ducto de Pemex estaba ardiendo y que las llamas estaban consumiendo desde todo lo que había alrededor y que había personas fallecidas y que había personas quemadas. Inmediatamente después hicimos contacto el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, a nombre del señor presidente, y un servidor, y la Secretaría de la Defensa a través de la décima octava zona militar con la Secretaría de Gobierno de Hidalgo para poner en marcha inmediatamente el Plan DN-III de asistencia a la población afectada por estos hechos. Inmediatamente después funcionarios federales, por instrucciones del señor presidente, se trasladaron hasta el lugar de los hechos. Estando allá el secretario de Seguridad, el secretario de Defensa, el secretario de Marina y el director general de Pemex. Estuvimos atendiendo este incidente en todos sus aspectos, haciendo un diagnóstico de qué es lo que había ocurrido, la naturaleza del incidente, que era la extracción clandestina de hidrocarburos de un ducto de petróleos mexicanos, causando una explosión y afectando un sinnúmero de personas que estaban en las inmediaciones, y el saldo desafortunadamente es bastante triste para el estado de Hidalgo, que hoy se enluta y se enluta México con la muerte de estas personas. El saldo que tenemos hasta unos minutos antes de entrar a esta conferencia de prensa en la reunión previa a las que nos convocó el señor presidente es de 66 personas fallecidas y 76 personas heridas, entre heridas leves, medianas, graves y muy graves, en distintos hospitales. Tenemos milenarios para la investigación de la ciudad de la República, en el centro de Tenemos que hacer un análisis presidencial para la urgencia, que ya no paga la urgencia, de la urgencia de la ciudad. Mira, vamos a hacer eso. el Centro para la Atención de esta crisis, de esta contingencia, encabezado por los secretarios que he mencionado y un servidor, se tomaron una serie de acciones inmediatas para poder atender a la población afectada. Inmediatamente se establecieron grupos de trabajo, se resguardó y aseguró el sitio, se coordinó con todas las autoridades competentes la posibilidad de realizar acciones que pudieran, por una parte, atender a los heridos, por otra, rescatar a los fallecidos y además empezar una tarea para poder atender a las víctimas de este incidente. Se hicieron siete grupos de trabajo, uno de investigación, uno de apoyo a víctimas, otro de aseguramiento del sitio, otro de monitoreo de personas y su estado en hospitales, otro de información y otro grupo para vocería, para informar de lo acontecido. Se definieron los centros de atención a los heridos en los hospitales, principalmente los hospitales de Tlahuelilpan, del Valle del Mezquital, el Issste de Izmijilpan, el Issste Hospital de Lomas Verdes, el Hospital Magdalena de las Salinas, el Hospital de Tulancingo, el de Huichapan, el Hospital de las Américas, el Nicolás de San Juan, el Hospital Militar, el Hospital Central Norte, el Hospital Central Sur de Alta Especialidad, Alta Voluntaria, Hospital Cintalarga, Hospital Pemex de Tula, Hospital General de Tula, Hospital IMSS Tula, Hospital Regional de Actopan y Hospitales Generales de Pachuca y de Zumpango. Es así como se procedió inmediatamente a trasladar a los heridos. Contamos con la gran solidaridad de compañeras y compañeros, jefa de gobierno y gobernadores, vecinos del estado de Hidalgo para ofrecernos inmediatamente apoyo y respaldo, un puente aéreo para poder trasladar a los heridos si esto era necesario por aire, para poder contar con todas las unidades. Afortunadamente, en el estado de Hidalgo, sus municipios y los alrededores logramos concentrar el número necesario de ambulancias, el número necesario de pipas y de equipos para poder mitigar esta contingencia. Se hicieron todas las acciones que estaban a nuestro alcance para poder hacer de esta tragedia un momento de oportunidad para atender debidamente la misma. Y fijamos, como lo dijo el señor presidente, como máxima prioridad el salvar vidas, el atender a los heridos, el que fuera eficiente el transporte, el traslado, que fuera eficiente la atención médica y oportuna para atender a las víctimas. Nuestra solidaridad con las víctimas del municipio de Tlahuelilpan y con sus familias. Yo también quiero expresar a nombre del gobierno del estado de Hidalgo y de todos los hidalguenses nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, a quienes brindaremos de manera coordinada y conjunta el gobierno de la República y el gobierno de Hidalgo todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos que están atravesando. Ante este lamentable suceso, la forma de respetar la memoria de las víctimas será a través de la verdad, tal como nos los ha solicitado el presidente López Obrador, para que se dé a conocer oportunamente todo lo relacionado con este trágico hecho en el estado de Hidalgo aquí en la República mexicana. Yo quiero reconocer frente a todos ustedes los medios de comunicación y agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador su presencia en la madrugada en el estado de Hidalgo para sumarse personalmente a la atención y al rescate de los hidalguenses afectados en esta desgracia. Señor presidente, muchas gracias a usted y a todo el equipo que usted destinó para apoyarnos en esta importante acción. Y quiero agradecer a las instituciones por la eficiencia, a las Secretarías de Defensa y Marina en la operación del Plan DN-III, a la Secretaría de Seguridad Pública y a Pemex por el trabajo coordinado que estamos realizando. Este es un momento de apoyo y solidaridad. Habremos de hacer todo lo necesario y quiero pedir a los hidalguenses seguir facilitando el trabajo que estamos realizando a fin de permitir que las instancias de salud, de seguridad, de protección civil, la Fiscalía General, la Procuraduría de Hidalgo sigan haciendo las labores que están realizando en el lugar de los hechos. Nuestro apoyo total a las víctimas y a sus familias en el estado de Hidalgo. Y estamos poniendo en acción los mecanismos para apoyar a los afectados. Hemos instruido al personal de gobierno que no se separe del lugar de este lamentable suceso hasta que podamos brindar toda la atención e información debida. Y hemos dado indicaciones precisas tanto al gobierno de la República como al gobierno del estado de Hidalgo para que los grupos de trabajo sigan cumpliendo con esta responsabilidad. La atención a familiares de víctimas lo hará el DIF estatal, el DIF municipal, el delegado de programas sociales, la Secretaría de Gobierno y la Presidencia Municipal. La atención a familiares y heridos se hará a través de la Secretaría de Salud del Estado, del DIF estatal, de la Secretaría de Desarrollo Social y de diversas unidades, tanto el gobierno del estado como el gobierno de la República. La atención a heridos, Secretaría de Salud del gobierno federal, Secretaría de Salud del gobierno estatal. La investigación estará a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, así como de Petróleos Mexicanos, de Pemex. La atención social hará el DIF estatal, la Secretaría de Desarrollo Social y el delegado de los programas sociales del gobierno de la República. El resguardo del lugar está a cargo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de Pemex y de la Policía Federal. Y para la información decidimos conjuntamente que sería la página de internet del gobierno del estado de Hidalgo, www.hidalgo.com.mx, para que ahí se pueda consultar los nombres de las personas que se encuentran recibiendo atención en los hospitales que he mencionado, para que puedan también verificar la lista de cómo se vayan identificando las víctimas en este proceso. Y también la lista de desaparecidos o de personas que los ciudadanos, que las familias nos están reportando como desaparecidas. Pues por mi parte es todo, señor presidente. Daríamos paso a las siguientes intervenciones en esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Quisiéramos compartir con ustedes algunos datos que seguramente van a ayudar mucho a ir comprendiendo lo que ocurrió y las posteriores informaciones que se irán dando a lo largo de hoy en la tarde, de mañana, tal como lo ha señalado el presidente de la República. Primero, quisiéramos comentar con ustedes que cuando se detecta una baja de presión en un ducto, ya sea por una toma clandestina o por alguna otra razón, entra un protocolo de seguridad que consiste en suspender la operación del ducto y encerrar las válvulas, esto con la finalidad de reducir la presión en la zona dañada, la zona afectada. Este ducto, este ducto, tuxpantula, trabaja con una presión de manera normal, cuando está en operación, de 20 kilogramos. Además, cuando se secciona la válvula y se detiene la operación del ducto, esta presión se reduce considerablemente. No sé si tenemos la… Aquí en esta imagen podemos observar que aquí fue el evento, donde está la flecha roja, esta es la válvula, se suspende la operación del ducto y se cierra esta válvula con la finalidad de reducir el inventario, es decir, la cantidad de producto, de gasolinas en este tramo y también de reducir la presión. De manera que se venía operando a 20 kilogramos de presión y cuando ocurre esto, la suspensión y el cierre de la válvula, ya se queda en aproximadamente cinco o seis kilogramos de presión. Entonces, dicho de una manera un poquito más técnica, al detectarse una variación de condiciones de operación y otoma clandestina con derrame, se suspende la operación del ducto y se secciona, es decir, se bloquea la válvula para reducir la presión y los inventarios en la zona afectada. Vale señalar que entre el lugar donde sucedieron los hechos, los lamentables hechos, y la refinería de Tula hay 13 kilómetros, lo que equivale a un volumen de 10 mil barriles de gasolina. Como verán ustedes, no es cosa menor. Por eso, anoche cuando se intentaba apagar el incendio, pues no era tarea fácil. Hay que reconocer la labor de los técnicos de Pemex, pero también de protección civil, de los de protección civil del gobierno del estado de Hidálogo, que no solamente hicieron una tarea de coordinación excelente, sino que elaboraron un plan de ataque, así se le llama, así le llaman ellos cuando van a intentar parar un incendio, establecen un plan de ataque. Y fue tan exitoso que a la primera vez que se intentó apagar y se hizo en poco tiempo. Algunos datos sobre el ducto afectado que creo que van a servir para ir entendiendo las cosas. Bueno, el ducto Tuxpantula estaba suspendido desde el 23 de diciembre y en proceso de empaque para iniciar operaciones. Esto de empaque no es otra cosa más que llenar el tubo con producto. Primero se llena y se sigue bombeando y entonces empieza a salir. Hay que meterle producto, ese es el empaque al ducto. Entonces, y en proceso de empaque para iniciar operaciones desde el día 16 de enero a las cinco de la tarde. De hecho, en cuatro ocasiones la operación se detuvo, la operación del ducto se detuvo cuatro veces antes de los hechos del día de ayer. Este ducto transporta 70 mil barriles diarios con una presión de 20 kilogramos en operación regular. Este ducto es muy importante porque surte a la refinería de Tula con gasolinas o con componentes para la gasolina, y surte a la propia refinería de Tula y desde ahí se envía producto a Salamanca, la cual a su vez envía producto a Guadalajara, a Morelia, a León, a Irapuato. Es decir, es un ducto muy importante para la distribución de los combustibles en el país. El día de ayer estaba siendo empacado con gasolina premium, se iba a empacar con gasolina premium y posteriormente con un componente de alto octanaje que se llama MTB para la fabricación de las gasolinas. Cabe señalar que en el municipio de Tlahuelilpan se han llevado a cabo 10 tomas clandestinas en los tres meses posteriores a este incidente, siendo el penúltimo, antes del de ayer, el día 18 de diciembre con incendio. Habían habido varios que se habían detectado, el del 18 de diciembre pasado también fue con un incendio y tardó en apagarse 12 horas. Estos hechos fueron en distintas partes del municipio de Tlahuelilpan, no necesariamente en esta zona. Esos son los datos que queríamos compartir con ustedes y seguramente va a seguir habiendo más información. Es cuanto, señor presidente. Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, hago del conocimiento que en relación a los hechos recibimos el informe por parte del oficial que se encontraba al mando de la base de operaciones que realizaba, que realizaba recorridos sobre los ductos como parte de la estrategia que se está desarrollando. Él iba al mando de 25 elementos, detecta la toma clandestina todavía en un momento que no tenía mucha salida el combustible. Había algunas personas ahí cercanas a la toma, poco a poco fue incrementando la salida de combustible en el ducto, en la toma clandestina, hasta llegar a alcanzar seis o siete metros de altura. Cuando empieza a incrementarse esta salida del combustible en el ducto también se reúne una mayor cantidad de personas. Informa el oficial que había entre 600 y 800 personas que empezaron a llegar ahí al área de la toma. Él busca evitar que las personas se acerquen al ducto por la peligrosidad que este presentaba, trata de persuadir a los pobladores, pero hacen caso omiso y se tornan algunos de ellos un poco agresivos. Y al verse rebasado por la cantidad de gente que estaba llegando con sus recipientes para llenarlos de combustible, es obligado a retirarse a un costado, busca no tener una confrontación. No se retira del área, queda ahí a un costado pendiente de lo que estaba sucediendo y sigue incrementándose la gente, sigue llegando pobladores con los recipientes para llenarlos de combustible. Inclusive informa que hay personas que se llenan de combustible en sus ropas, están por la misma presión que tenía la salida. Al presentarse la explosión, de inmediato busca apoyar a los heridos, empieza a aplicar el plan DN-III y empiezan a arribar tropas ahí al área para tratar de también ayudar y acordonar el área. En la actualidad, ahorita hasta este momento tenemos al comandante de la 18 zona militar responsable de la seguridad ahí y se encuentra con 400 elementos más coadyuvando en las tareas que se están haciendo actualmente sobre las investigaciones y para evitar algún otro daño hacia la población. También quiero hacer de conocimiento que recibimos en el Hospital Central Militar dos heridos con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, el cual los seguimos atendiendo y que siguen delicados. Eso es por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, del personal militar, la actividad que se llevó a cabo para atender este trágico accidente. Gracias. Quiero informar a ustedes que a partir del momento en que la fiscalía fue informada de este asunto, toda la delegación de Hidalgo, junto con la policía ministerial en su área de respuesta inmediata, se apersonaron en la zona y empezamos a trabajar con el señor procurador del estado que está aquí para levantar todas las evidencias de un delito que está perfectamente bien establecido. Es el artículo octavo de la ley referente a las sanciones que se aplican a quienes roban material de hidrocarburos. Este delito es un delito muy grave que tiene una penalidad entre 20 y 30 años. Todas las fuerzas periciales federales están trabajando con las del estado para levantar todos los peritajes que nos van a determinar con precisión la responsabilidad de quienes cometieron o quien cometió este delito intencional, que tiene todas las consecuencias que han oído ustedes. Conforme los peritajes se vayan dando, los vamos a hacer públicos y los vamos a dar a conocer. Y el señor procurador del estado me ha manifestado que también en Hidalgo se van a dar a conocer todas las documentaciones que sean necesarias y que no vayan a impedir el debido proceso, pero sí se necesita en este caso tener una claridad absoluta de todo lo que pasó, cómo ocurrió, cuáles fueron las consecuencias, porque este tema que lo hemos estado tratando en forma cotidiana tiene que quedar muy claro. Nosotros vamos a estar en todas las conferencias que el señor presidente ya señaló para seguirles informando puntualmente de los resultados de cada una de las acciones periciales y de investigación que haga la policía. Bueno, pues esta es la información y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Dos preguntas importantes. De acuerdo a los informes de inteligencia que tiene el gobierno federal, están hablando de que había 10 tomas clandestinas en los últimos 90 días documentadas en Tlahuelilpan. La pregunta que yo tengo es si hay una organización delincuencial, algún nombre, cártel o alguien que se haya encargado de esto de acuerdo a los informes de inteligencia que ustedes tienen o son pobladores comunes y corrientes los que estaban ayer literal sacando la gasolina y que, bueno, terminó en este lamentable incidente. Una pregunta más. ¿El plan para combatir el plan anti huachicol va a permanecer pese a lo que se vivió la tarde noche de ayer? Bueno, acerca de lo sucedido y lo que originó esta tragedia, como lo mencionó el señor procurador, se tiene que hacer la investigación, los peritajes, no adelantar nada, porque esto corresponde de conformidad con la ley a la Procuraduría, tanto a la Procuraduría de Hidalgo como a la Procuraduría General de la República. Los informes sobre la posible responsabilidad de estos lamentables hechos va a estar a cargo de la Procuraduría General de la República. Y como aquí lo ha mencionado el ciudadano procurador, Alejandro Gertz, nos va a acompañar en las reuniones que vamos a tener con ustedes para dar información de acuerdo al avance que se tenga de las investigaciones. Quiero nada más dejar de manifiesto que duele mucho el que estas prácticas se hayan arraigado, en los últimos tiempos en nuestro país, porque las imágenes de la gente con cubetas, con vidones, con recipientes para sacar gasolina o diésel, es un asunto, desgraciadamente, que se extendió a toda la zona petrolera. En el país donde pasan ductos hay estas prácticas. Esto se puede constatar en lo sucedido en Tabasco, en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, en el Estado de México y en otros estados de la República. Y ya lleva tiempo. Por eso la gente tiene estos recipientes y por eso cada vez que hay una toma acuden, una toma clandestina, a recoger combustible. Hace poco, el lunes 14, se dio a conocer en la reunión que tenemos sobre hechos en Acambay, parecidos en cuanto a la práctica. No sé si tengan por ahí la imagen. Hasta dijimos que para no estigmatizar a los pueblos no íbamos a dar a conocer estas imágenes. Pero, insisto, se repiten, incluso se sabía que hasta se preparaban las condiciones para hacer acopio de los combustibles, se hacían zanjas para que se acumulara la gasolina y recogerla. Sí, en algunos casos. Pero miren esto de ayer. Los recipientes. Ahí está la fuga y poco después el incendio. Los recipientes. Ahora, no sé si tengan la del Estado de México, de hace unos días. ¿Van a tardar? Bueno, por esto, aunque duela mucho, tenemos que seguir con el plan de… acabar con el robo de combustible y con estas prácticas. No vamos a detenernos, vamos a erradicar esto que no sólo daña materialmente, no sólo es lo que pierde la nación por este comercio ilegal, comercio negro, este mercado negro de combustibles, sino el riesgo, el peligro, la pérdida de vidas humanas. Desgraciadamente ayer le tocó a la gente de Hidalgo, pero es un riesgo constante, permanente. Aquí lo hemos dicho y hemos llamado a la población a que deje estas actividades y que ahora que el gobierno está atendiendo las demandas de la gente, que se inscriban. Esta es la imagen, pero miren lo mismo, los recipientes. Y se intenta detenerlos y es muy difícil. Por eso el plan de llevar a cabo acciones de desarrollo. Tengo programado para martes y jueves visitas a estos pueblos. Sí, claro, voy a ir. Se tenía esa gira programada por esto, para seguir llamando a la gente a que se abandonen estas prácticas y que no se apoye a los que distribuyen combustible en mayor cantidad. También con las tomas clandestinas, que no se respalde estos hechos, que no se vean normales. Eso lo tenemos que erradicar por completo. De ahí también que ante la gravedad del problema de las tomas y de actos de sabotaje para provocar desabasto y que no avancemos se haya decidido ayer contratar conductores, porque hay una comisión en Estados Unidos en Estados Unidos del gobierno, está el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Economía, está la secretaria de la Función Pública, la oficial mayor de Hacienda, de la Universidad, adquiriendo carros tanques con urgencia. Se trasladaron desde el jueves por la noche. Ayer viernes tuvieron reunión con fabricantes para conseguir unidades disponibles en el mercado de entrega inmediato, porque el plan es que a partir del miércoles de la próxima semana estemos incrementando vía pipas la transportación de gasolinas para no depender del todo de los los ductos y poder tener un control mejor de los ductos, que también hemos hablado varias veces que son insuficientes, no se construyeron nuevos ductos. Ayer se hablaba de que había habido un incremento en la construcción de ductos, sí, pero gasoductos, porque se dio atención especial a la producción de energía eléctrica con gas, pero no en el caso de gasolinas, de diéseles, esto hace que la capacidad de transportación de combustible por ductos sea limitada. Al momento que hay fugas que nos sacan de operación los ductos, hay desabasto o no se presenta el problema del desabasto, sí se acepta el mercado negro. Sí, suspendo mis actividades de hoy y de mañana, hoy tenía programado ir a iniciar el programa de subsidio a productores de leche en los altos de Jalisco, también una reunión en León por la tarde y mañana una reunión en Guadalajara, suspendo esas actividades, voy a estar atendiendo esta emergencia lamentable. Buenos días, presidente. Janet López Ponce de Milenio. Dos cosas. Gracias. La primera de ellas. En efecto, desde ayer se dan a conocer estos videos en donde elementos de las Fuerzas Armadas están desde lejos viendo cómo cada vez más personas se iban incluyendo a recoger esta gasolina. Preguntarles si hubo una petición de refuerzos por parte de los elementos que ya estaban ahí. Y pasaron dos horas desde el momento en que el gobernador dice que se da la primera alerta hasta que se da la explosión. Dos horas en las que pareciera que no hubo acciones por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas que estaban ahí vigilando esto. Preguntarle si esto es parte de una estrategia de lo que usted decía hace unos días, presidente, de que iba primero a alertar a estas personas que están colaborando con los huachicoleros o que van y se suman a extraer gasolina, de que va a ser un delito grave y por el momento quizá se está pensando en no ejercer acciones en contra de ellos. Pareciera que esta explosión pudo haberse evitado, transcurrieron dos horas. Y en otro punto preguntarle si cree que realmente estas asambleas ciudadanas, qué va a hacer con estas personas, van a dar resultados, porque incluso el que una persona se inscribe en todos los programas sociales no equivale a lo que lamentablemente los huachicoleros les pagan por colaborar con ellos. Gracias. Bueno, la actitud, la acción del Ejército fue correcta, les diría yo que oportuna, no cómo es fácil ante una multitud hacer prevalecer el orden, aún explicando sobre los riesgos, hay constancia de cómo se enfrenta a la población, al Ejército, a la policía, en otros casos, y todo esto se va a ir conociendo, como realmente sucedió en el transcurso de estos días. Además, esto es parte también de la investigación que vamos a llevar a cabo y el compromiso de decir la verdad, de no ocultar absolutamente nada. Acerca de si basta con los programas de desarrollo, los programas de bienestar. Yo creo que son fundamentales, porque la gente también eso hay que tomarlo en cuenta. Llegó a estas prácticas porque no se les dieron opciones, nunca se pensó en un plan para atender a la gente que ya estaba participando en estas actividades. Ningún programa. Ningún programa, es hasta ahora que planteamos como un punto en el plan general del combate al robo de combustible, es hasta ahora que se decide llevar a cabo estas acciones. Yo el martes voy a entregar apoyos, el jueves lo mismo, sobre si lo que van a recibir es más más o menos lo que obtienen por prácticas de robo de combustible. Yo aquí he insistido mucho que tenemos todos que actuar con rectitud, portarnos bien y que nadie se vea obligado por la necesidad a cometer ilícitos. Además, no es lo mismo tener ingresos con acciones ilegales que tener ingresos por participar en en programas de desarrollo, en que haya oportunidades de empleo, capacitación a los jóvenes, todo lo que se está haciendo. Entonces, nosotros vamos a continuar con este plan, si no, no estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, no vamos nosotros a ser indolentes ni omisos como ha sucedido. Todo esto es muy doloroso, pero también muy aleccionador para que entre todos, como lo hemos venido haciendo, resolvamos el problema. Sí, desde luego, hay una organización, esto lo podría explicar el general, cómo están operando las fuerzas militares, cómo lo hacen los soldados, los marinos, la Policía Federal. La Policía Federal es toda una organización para reforzarse, no sólo es una base, sino se tienen elementos cada determinada distancia. Sería bueno que el general explicara eso. Bien, dentro de lo que es el ducto, todo lo largo del recorrido del ducto, tenemos bases de operaciones que ocupan 20 kilómetros. Cada 20 kilómetros hay 50 hombres que están recorriendo los tubos las 24 horas del día. En casos como en este que sucedió, que tiene un incidente, alguna de las bases pide el apoyo, informa, pide el apoyo y las bases cercanas se acercan, se reúnen al punto donde se está presentando alguna situación. Además de ello, la zona militar que tiene su sede en Pachuca, la 18 zona, tiene fuerzas de reacción que también están constituidas por bases de operaciones de 25 a 30 elementos, que también están destinadas para atender las emergencias en las que se ve o las que enfrenta el personal que está desplegado. Adicionalmente, dentro de la estrategia tenemos fuerzas de reacción transportadas en helicóptero para poder apoyar también a todas y cada una de las bases, que es la actuación que han visto en anteriores ocasiones, que les hemos mostrado las fotografías en las que han podido acercarse cuando están haciendo una toma clandestina y que no llega a esta situación. Pero es una coordinación permanente, una coordinación de todas las fuerzas, incluyendo tenemos contacto con las fuerzas de la Secretaría de la Defensa, de la Armada de México, de la Policía Federal, y también en algún momento se les pide apoyo, como fue el día de ayer. Ya una vez que había explotado nos llegaron a apoyar para poder aplicar el apoyo a la población, el Plan DN-III, llegaron fuerzas de la Secretaría de Marina, llegó Policía Federal, llegó gente de gendarmería, policías municipales, policías estatales. Todas las fuerzas que podían colaborar se hicieron presentes y eso fue en base a la alerta que se dio, al apoyo que se solicitó para poder atender la contingencia. Gracias. Los que detectan la toma clandestina, como lo mencioné, era una base de operaciones que estaba haciendo el recorrido en su tramo de 20 kilómetros que le corresponde y eran 25 hombres, eran los que estuvieron ahí, los que enfrentaron esta situación, los que trataron de detener, de evitar que se acercaran la cantidad de personas que ustedes vieron ahí en el video. Y bueno, 25 hombres contra esa cantidad de personas es, como ya lo mencionó el señor presidente, muy difícil de llevarlo a cabo. Gracias. Buenos días, presidente. Tengo dos preguntas. La primera para el fiscal Hertz. Entendemos que hay una investigación en curso, pero nos gustaría saber, creo que es muy importante saber qué indicios tienen sobre la causa del incendio. Si fue una chispa, hay versiones de que había gente fumando cerca. Sobre todo saber si fue de alguna forma intencional. Es importante, creo que nos puedan dar algún avance de esta investigación, qué líneas de investigación tienen. Y una pregunta para el general Sandoval, un poco relacionado con lo que dijo mi compañera Emilenio. ¿Usted contesta primero? Sí, por favor. Mire, existen ya una serie de indicios, que son los videos, que son todas las actas periciales que ya se han levantado, la información que nos está dando la Procuraduría del Estado. A través de toda esa información nosotros vamos a saber, hasta donde sea humanamente posible, quiénes fueron los responsables. En esto de una vez se los quiero decir, las personas que estaban más cerca de la explosión fallecieron y eran los que estaban realmente pegados al área donde ocurrió esta desgracia. Entonces, tenemos una serie de limitaciones de investigación, pero eso no significa que no podamos llenar todo el espectro de investigación alrededor, con todos los peritajes que vamos a levantar, de voces, de sonidos, de videos, de toda clase de pruebas y las testimoniales que nosotros ya estamos levantando en la población con la ayuda del gobierno del Estado, para que nos puedan establecer con toda precisión todos estos aspectos. Independientemente de lo que ya les dije al principio del debido proceso, creo que aquí sí tenemos que ser muy puntuales en informar públicamente todo lo que sea posible informar. Entonces, esas dudas que usted tiene son las que nosotros en este momento estamos desahogando y conforme lo dijo el señor presidente, conforme vayamos avanzando se las vamos a dar a conocer. ¿Es decir que por lo pronto no se sabe, no hay indicios de si fue intencional? Ah, no, de que fue intencional, fue intencional. Evidentemente alguien fue la persona que hizo esa perforación y que quería obtener ilícitamente ese material, eso no cabe duda. ¿Pero el incendio? No, el incendio es la segunda parte, pero es consecuencia del primer delito, no es una situación aparte y la intencionalidad del delito está absolutamente a la vista, no hay duda. Lo que es la presunción de responsabilidad precisa, esa es la que tenemos nosotros que manejar con todas esas limitaciones de lo que le estoy diciendo. Muchas gracias. Gracias, fiscal. La siguiente pregunta y mi última pregunta es para el general Sandoval. Vimos en las imágenes precisamente que había militares en la zona antes de la explosión, también se conoció ya oficialmente que decidieron no intervenir para evitar alguna confrontación con las personas que estaban allí. Mi pregunta es si esto seguirá siendo así, si parte de la estrategia contra el robo de combustible es que los militares cuando se encuentren con una toma y donde haya cierta cantidad de personas robando combustible no se confronten. Si esto es así, explíquenos cuál es el balance que se hace, entre si es más conveniente evitar la confrontación o dejar que la gente continúe allí y puedan pasar cosas como la de ayer. Bien, nuestro personal, el personal militar en esta tarea que está desarrollando sobre la seguridad en los ductos, se puede llegar a enfrentar a estas condiciones como las que vemos unas multitudes que ha habido en otras ocasiones, en otros momentos, estas multitudes han llegado a golpear al personal militar y también nuestro personal en algún momento ha hecho disparos y ha llegado a herir al agente civil. Eso no queremos que suceda, no queremos una confrontación de esa naturaleza. Todo nuestro personal va armado y al tener multitudes de esta naturaleza enfrentándose, también siente algo de temor en lo que le pueda pasar y quizá pueda emplear el arma. Para evitar ese tipo de situaciones en las que pudiéramos dañar en una manera diferente a la gente, evitamos la confrontación, evitamos tener por el lado de la parte civil, de los pobladores, de los pobladores, algún herido generado por nuestras armas o por parte de los pobladores que hieran a nuestro personal, que lo lesionen porque luego también traen a lo mejor algún palo, piedras o algo. Entonces, para evitar eso, porque es sumamente difícil poder contener 25 hombres a 600, 800 personas, pues no puede haber un esfuerzo para buscar detenerlos, nunca lo van a lograr. Y más si están convencidos los pobladores de querer ir por el producto, nunca lo van a poder hacer. Entonces, es mejor evitar esa confrontación al verse rebasados completamente por la cantidad de gente que está enfrente de ellos y es lo mejor para ambas partes, retirarse. Ha sucedido en muchas otras ocasiones. Lamentablemente en esta sucedió la explosión y lo que ya sabemos. Gracias. ¿En escenarios semejantes se va, se podría entender que se va a actuar de la misma manera? Yo quiero contestar esa pregunta, que es muy importante. Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego, no vamos a enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, eso está demostrado, eso no es solución. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso la decisión que se ha tomado en este caso y en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad es atender primero las causas que originan los hechos ilícitos. Esto no es un asunto policiaco, militar, no se resuelve con medidas coercitivas. Por eso se agravó la situación en el país, porque se optó por la confrontación. Nosotros vamos a seguir convenciendo, persuadiendo a la gente. Nosotros tenemos la convicción de que el pueblo es bueno, que es honesto, que si se ha llegado a estos extremos, a estas prácticas es porque se le abandonó por completo y esto significa que no han tenido posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, porque hay millones de pobres en el país, gente que no tiene ni siquiera para lo más indispensable, por eso es que ha proliferado este tipo de actitudes. Ante eso vamos a seguir con la misma política de respetar los derechos humanos, de no responder a los derechos humanos, de no tener agresiones, de no querer enfrentar problemas sociales con el uso de la fuerza. Entonces, ¿por qué no pensamos, profundizamos un poco en que llevamos 30 años sin crecimiento económico, sin empleos, sin bienestar, con profundos problemas de desintegración familiar, de pérdida de valores?, ¿por qué no vemos las causas?, ¿cómo es posible que se haya permitido arraigar estas prácticas?, el tener como fuente de ingreso, el recoger combustibles con todos los riesgos que implica, a pesar de las advertencias por la grave crisis de México. Entonces, queremos cambiar las cosas de otra manera, por eso también si me preguntan ¿va a seguir el plan?, ¿te va a seguir el plan?, lamento mucho lo sucedido, me duele, pero tienen que cambiar estas cosas. ¿Pero el gobierno ha demostrado que la presencia no se está en el gobierno de la presidencia y no se está en el gobierno de la presidencia? No, porque apenas estamos iniciando, esto no se había atendido desde hace tres gobiernos años, se toleró 18 años, 20 años. Vamos a continuar con la misma política. Y yo creo en el pueblo, confío en la gente y sé que con estas lecciones dolorosas, lamentables, la gente va también a alejarse de estas prácticas, pero insisto, lo primero es dar opciones alternativas, no sólo la acción coercitiva. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días a todos. Jorge Monroy, del periódico El Economista. Preguntarle, presidente, y también al secretario, si me permite, si estos 25 elementos de la Sedena que llegaron al momento de los hechos ubicaron personas con arma, que sería uno de los temores también por los que se hizo este retroceso. Presidente, preguntarle qué tanto esta situación fue por la necesidad también de las personas de allegarse de combustible. Sabemos que Hidalgo es uno de los estados con más desabasto de gasolina en los últimos días. Y, finalmente, presidente, preguntarle si nos pudiera precisar esto de la válvula, ¿cuál fue el momento exacto en el que se cerró?, porque hubo dos horas que se estuvo extrayendo combustible. ¿Cuál es el procedimiento en este sentido? Gracias. Bueno, sobre ese procedimiento ya se explicó que se tiene el aviso, se cierran las válvulas, de todas maneras queda combustible, mucho combustible, por eso también se tardó en sofocar el incendio, se sofocó casi a las 12 de la noche, eso es lo que puedo comentarte. No es que haya escasez de combustible por el plan de combate al robo, sino es una práctica que lleva más tiempo, es todo un mercado negro y yo creo que va a ayudar mucho. Alejandro Gertz, el procurador, habló de testimonios. Yo pido a la gente de Hidalgo, inclusive a los que participaron, que nos ayuden y que den su versión no sólo de lo que sucedió el día de ayer, sino el porqué de esta actitud. Estoy seguro que nos van a ayudar y vamos a poder reconstruir lo que sucede realmente. Estamos ante una situación que se soslayó durante mucho tiempo y por eso es importante saber cómo se da esta práctica en lo comunitario. Quién lleva a cabo la perforación del ducto, quién o quiénes, cuándo se sabe que hay una fuga, si se prepara, quién convoca, quién llama, cómo acude tanta gente, por qué los recipientes, qué se hace con ese combustible, se utiliza para consumo de los que lo recogen o se venden o se venden, cómo se venden, quiénes compran, reconstruir la historia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo estoy seguro que el testimonio de los pobladores va a ayudar mucho en ese sentido. Tenías otra. La de las armas y al momento de que llegaron los elementos había armas en el lugar. No, no se identificó que hubiese armas, no había ninguna, ningún tipo de armas traída a la población. Buenos días, presidente. Agustín Velasco, de UNO TV. En la lista de personas heridas y muertas por este siniestro hay personas también desaparecidas. Había videos en los que había pobladores que decían que no saben nada de sus familiares, no se les ha informado si hay personas desaparecidas. Gracias. Y la otra. Entonces, ¿descarta usted que haya habido omisión o negligencia por parte de funcionarios públicos en la atención de este incidente? Y finalmente, durante la semana vimos dos casos, uno en particular donde el Ejército llega y prácticamente en flagrancia ve cuando personas intentan perforar un ducto y se echan a correr y los pierden, también se van con pipas, con otros automóviles. ¿Hay una orden presidencial para no confrontarse entonces, para no detenerlos, para no criminalizar a los pobladores que se dedican a esto? Gracias. No existe una orden, es una política, la acabo de explicar, de no querer resolver el problema con el uso de la fuerza. Acerca de desaparecidos vamos a seguir informando. A las seis de la tarde tenemos otro informe, el ciudadano gobernador nos está apoyando, estamos trabajando de manera coordinada y se les va a informar. Pero había otra pregunta, una intermedia. Descarta usted omisión y negligencia por parte del… Eso lo va a decidir el procurador, eso lo tiene que arrojar la investigación. Y otra más. Buenos días, presidente. Rosa Elena Soto, de Acústica Noticias. Preguntarle primero si tienen detectados grupos dedicados a la extracción de combustible en Hidalgo. Vemos que persiste en este estado desde el principio que inició el operativo. ¿Cuáles son estos grupos? ¿Por qué Hidalgo es el…? ¿Cuáles, si tienen ya detectados estos grupos? ¿Cuáles son las comunidades que han sido infectadas de este delito? También preguntarle si entre las líneas de investigación después de la explosión que se dio, si lo considerarían como una acción intencional de parte de los grupos de delincuenciales para que usted dé marcha atrás o su gobierno en el combate contra el robo a combustible. Acerca de lo último, va a ser la Procuraduría la que nos va a estar informando sobre este tema. Si se provocó la tragedia por alguien, por grupos o fue un accidente por el riesgo que implica el estar extrayendo combustible de los ductos. Preguntaste otra cosa también. Primero, los grupos delincuenciales, ¿si están detectados en Hidalgo algún grupo específico que se dedique al huachicol? Porque vemos mucha resistencia en esta entidad, vemos que es el ducto en el que más perforaciones y sabotajes se han presentado. Es que, desgraciadamente, esto se repite en todo el país por donde pasan los ductos, es un problema grave. Se da en Veracruz, se da en Hidalgo, pero también en Puebla, en el Estado de México, bueno, hasta la cerca de la terminal de Escapotzalco en la propia ciudad, lo que vimos hace dos días, de cómo en una bodega una toma de abasto de combustible, pero es general. La gente de los pueblos de México, de toda la región petrolera y por donde pasan los ductos, y de todas, nueve años. Es general, que no se va a matar pero si第三 parte, cuando terminan seis dustí, van a la La gente de la que se llevó la policía la municipal delincuente a Chihuahua y Carisma del Museo Bautista de México se les observó en Argentina ser en campaña, de que nadie iba a haberse obligado a robar para sobrevivir, para obtener ingresos y que por eso se tenían que terminar estas prácticas. Y lo dije en zonas donde se presentan estas prácticas, hablándole a la gente, y estoy seguro de que vamos a terminar con estas prácticas entre todos. Aquí ayudan todos los ciudadanos, los que resisten por el desabasto y los mismos pobladores que en otras circunstancias por necesidad, obligados por las circunstancias, han caído en estas prácticas. Ellos mismos van a ayudar. Yo creo en la gente, creo en el pueblo, creo en los seres humanos y sé que si hay opciones, hay alternativas, esto se puede resolver. Dos más. Señor presidente, buenos días, buenos días a todos. Urbana Barrera, del diario Maciones. Señor presidente, para eso que se hacen muy puntuales, la mecánica que se utilizó para atacar el ducto, ¿es la misma que se utiliza en todos los ductos? ¿Esto quiere decir que en cualquier momento hay el mismo riesgo en toda la red? En todas las redes, eso que les puedo contar. Ha tenido suerte la fortuna en otras partes de que no ha habido esta tragedia. Hace muy poco, hace como una semana sucedió algo parecido y el ingeniero encargado de la reparación de las fugas hasta dijo, fue un milagro que no haya sucedido, una desgracia. La segunda, señor presidente. ¿Cómo llegó usted al lugar de los hechos ayer? Estaba en una gira en el interior de la República. ¿Cómo se trasladó? ¿Qué utilizó para llegar ahí a la zona? Pues como ustedes saben, yo estoy dedicando los fines de semana, termino el viernes en la mañana en la ciudad y salgo a recorrer el país y tengo ya un programa. Mi programa de ayer fue una reunión para dar a conocer los precios de garantía en Zacatecas. Se le va a pagar más a los productores básicos por lo que producen. Entonces, tuvimos esa reunión en la tarde en Zacatecas, luego me trasladé a Aguascalientes, me fui en avión de línea a Zacatecas, llegué como a las dos de la tarde, comimos y nos fuimos al acto, de ahí por carretera a Aguascalientes para descansar, porque hoy tenía en Concepción de Díaz en La Chona la entrega de apoyos para productores lecheros y en la tarde una reunión de nacional financiera con empresarios de León, zapateros. Y el domingo en la plaza de Guadalajara, era un acto para entregar apoyos del bienestar. Entonces, llegué a descansar al hotel a Aguascalientes y llegando al hotel recibí la información, tanto del director de Pemex como del general secretario y de Alfonso Durazo. Y ya de instrucciones, incluso poco después hice un texto que subí al Facebook, al Twitter, indicando lo que se tiene que hacer en estos casos, apagar el incendio, atender a los afectados. Y estuve pendiente en el hotel sobre los hechos. Cuando sentí que era un asunto muy grave decidí acudir al sitio y me trasladé por carretera en el hotel, desde Aguascalientes a Hidalgo. Llegué como a las doce y media de la noche, ya el gobernador y el director de Pemex, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad ya estaban coordinando las acciones, me informaron y acordamos reunirnos hoy, pues el mismo día a las seis de la mañana, como lo hacemos normalmente, nada más que con emergencia, y a las siete invitarles para informarle al pueblo. Por eso la invitación a ustedes se les dio como a la una o dos de la mañana para que nos reuniéramos, porque no estaba pensada esta conferencia. Eso es lo que puedo contestar. La tercera, señor presidente. Se va a hacer una investigación de campo en lugar de la explosión, pero yo creo que es necesaria también una hacia el interior de Pemex. Nos decía el director de Pemex que estaba suspendido el ducto y que se empacó. El señor presidente ha establecido una premisa que es muy clara, que consiste en que con el apoyo de la gente este tipo de crímenes, este tipo de delitos se puede acabar. Las personas de las comunidades saben perfectamente, porque es una situación muy clara, las consecuencias de este tipo de actos. Nosotros no debemos criminalizar a toda una población, esa población tiene la obligación moral, como la tenemos nosotros, de proteger a sus hijos, de proteger a su medio y de protegernos a todos los mexicanos. Esta es una convocatoria para que nos den los testimonios que no solamente en este caso, sino en cualquier otro, nos va a permitir poner en paz esta situación y hacer que las comunidades sean solidarias con su propia salud, con su propio estado físico y con las tareas que nosotros estamos haciendo. Ese es el mensaje del presidente y ese es el mensaje que nosotros desde el Ministerio Público queremos hacer para premiar a todas aquellas personas que nos puedan ayudar a identificar a quienes nos están haciendo tanto daño y le están haciendo daño a la propia población. Hay alternativas, hay capacidad social para poder reivindicar las necesidades de esta gente, de esta gente. Pero lo que sí necesitamos es no tener una barrera de información que no nos permita desahogar de una forma eficiente y clara estas responsabilidades. No sé si esto esté suficientemente claro, es muy importante. Bueno, pues a las seis de la tarde, otro acto, una explosión, en este caso afortunadamente sin pérdida de vidas humanas. Por eso no se mencionó ahora, porque sí, fue una toma, lo mismo, pero no hubo pérdidas de vidas humanas y se dio posteriormente, más tarde, pero a las seis que nos volvamos a reunir ya les ampliamos más información. Porque también necesitamos tener todos los elementos para no caer en errores, en contradicciones, que la información sea precisa con pruebas, con hechos, para que de esta manera no haya especulación y podamos salir adelante. Muchas gracias.